Casos de reclusos enfermos con meningitis fueron reportados por la Secretaría Local de Salud. Seis personas están recibiendo atención en la Clínica Magdalena. Familiares de internos revelan situación al interior de la cárcel. Afirman que una persona murió hace pocos días a causa de meningitis y que las condiciones de vida son precarias. Presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Bosque de la Cira asegura que invasión en el sector se levantó en su ausencia. Gerente de Dubas se pronuncia al respecto. La Aneación Municipal asegura que lo construido en invasión debe demolerse. Secretario de Gobierno asegura que tomarán las medidas pertinentes. Hombre de 40 años fue asesinado en jurisdicción de Pozo Nutria. Según se conoció, su propio hermano le quitó la vida de un disparo en acto de intolerancia. Y en los deportes, el equipo de voleibol femenino de Cajas San Barranca Bermeja se coronó campeón de los Juegos Fedecajas que se cumplieron en Valledupar. La Selección Colombia de Béisbol Infantil logró el paso al Mundial que se realizará en China, en el equipo colombiano y representación barranqueña. Y en la mira, www.yariguies.com es el nuevo portal web donde la comunidad se puede enterar de los hechos más relevantes que acontecen en Barranca Bermeja y la región. Enlace noticias, lo que usted quiere ver.